hola amigos y amigas bienvenidos aquí a los demás he realizado este bodegón que yo le llamo fondo marino con peces algas caracolas medusas fantasía artística que he realizado con objetos de cristal y luz fondo marino de airblock de ma una creación de luz y color y fantasía gracias por suscribirse al canal por compartir los vídeos por todo el aporte positivo que dejáis en el blog de ma besos versos y flores corazones nos vemos en otro vídeo y y y y y y y y y Gracias.